¡Suscríbete! Tenemos un Abrams muerto en el agua, nombre enclave Jabalí. Teniente Vázquez, tu unidad está en el pasillo. Cambio. Recibido. Bravo se acerca. Decidle a Jabalí que espere. Estamos de camino. ¡Corto! El santo de la compañía Alfa está bloqueado a medio kilómetro al sur de aquí. ¡Hay que darse a prisa! ¡Vamos! ¡Venga, venga! Vende al often. ¡Suscríbete a la guardia! ¡Venga, basement arresto! ¡Suscríbete a la derecha! Fuego de subresión sobre este edificios. ¡Tenemos que avanzar! ¡Suscríbete a la planta! ¡Suscríbete a la planta! ¡Suscríbete a la planta! Deba el enfoque! ¡Por aquí! ¡Vamos! Alfa. toco el flipas. ¿Cuántos euros afteres que nos llevaron? ¡Vamos! ¡Aiendo fuego de cobertura! ¡Jackson, vamos! ¡Sígueme! ¡Por aquí! ¡Vamos! ¡Cambio la visión nocturna! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos! ¡Otro abatido! ¡Vamos! 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 ¡Jackson, Reuters y tú, iba arriba! ¡Nosotras cubriremos esta entrada, venga! Vigilad vuestro fuego ¡Estamos en la segunda planta! Recibido, cambiando el fuego ¡Castiga su planta con conmetralladora! Jackson, usa su aventura de luna ¡Acaba con ellos! ¡Dispadadles a través del mono! ¡Tengan cuidado! ¡Se acercan más tropas enemigas al tanque! ¡Lleguen allí lo antes posible! Recibido, estamos trabajando en ello, corto ¡Despejado! 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 ¡Lágritos en campo abierto! ¡A el suboeste! ¡Una muerte más! ¡Contacto! ¡Primera planta! ¡Eliminadlos! ¡Señor! ¡Ahí fuera hay un botón! ¡Cállate! ¡Aquí van a ser los inmovilizados! Recibido, fuego de supresión ¡A el suboeste! ¡Aleguen allí! ¡Aleguen allí! ¡Aleguen allí! ¡Se vive ahí! ¡Contacto en el viaducto! El VAT ha visto tanques enemigos viniendo. West, suban tejado y teles con el Javelin. El soldado West ha caído. West, suban tejado y elimina esos tortes. Jackson, coge el Javelin y elimina esos tortes. Granada, los enemigos van a defender. Jackson, coge el Javelin ahora. Dale a esos vehículos al otro lado del puente. ¡Deprisa! Granados en caos abiertos. Al sur de nuestra posición. Jackson, sube a la segunda planta y liquida esos tanques. Granados en caos abiertos. ¡Suscríbete al javelin. ¡Suscríbete al javelin. ¡A comienzo! ¡Recargando! ¡Suscríbete al javelin! 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 ¡Bravo 6! El tanque está al otro lado del viaducto. ¡Vamos! ¡Volvamos con el escuadrón! ¡Vamos! El tanque haسم en la agrup Dow on. ¡Vamos! Alfa 6, ¿cuál es vuestro estado? ¡Cambio! Todavía estamos rodeados! Geramos 4, ¡pero el tanque sigue bien! ¡Cambio! Contacto con al� chase. ¡ además! KSW, aguantan el perímetro. ¡Vamos! El cañón principal no funciona, pero todavía tenemos nuestroول resultado. ¡Se están acercando con paquetas de танq AR. ¡No dejes que se acercense al tanque! ¡Suscríbete! 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 ¡Songra, vacío! ¡Personal enemigo en capo abierto! ¡Por el suroeste! Bravo 6, tenga cuidado. Más hostiles reuniéndose al oeste de su posición. Cambio. 2 Charlie Bravo 6, solicitando flujo de apoyo aéreo. Cambio. 1, negativo. Bravo 6, hay un antiaéreo enemigo al sur de vuestra posición. Hasta que sea destruido no podemos arriesgarnos a enviar más helicópteros. Cambio. Jackson, encuentro el antiaéreo. Acaba con él para recibir apoyo aéreo. López, Gaines, cubrirle. De acuerdo, vamos. Asegurar la ruta oeste. ¡Venga! ¡Armer! Poneros de esos sacos de arena. Tropas enemigas en campo abierto. Al oeste. ¡Granada! ¡Moveos! ¡Granada! ¡Corred! ¡Granada! 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 ¡Si dejes este skos! ¡Granada! Dani ma Campion! Amigos, el campo abierto. 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 Amigos, el campo abierto.